¡Aquí comienza su show Lativos Creciendo! Con mujer de éxito, Life Coach Aracelis González de McCain, el coach de la transformación. Póngase cómodo y quédese con nosotros. Muy buenas tardes amigos, una vez más les saluda Life Coach Aracelis González de McCain y yo estoy emocionadísima en esta tarde. Permítanme decirles que este show va a estar especial en el día de hoy. Yo quiero invitar muy especialmente a todos nuestros oyentes que se pongan cómodos, como diría el comercial, para que puedan disfrutar de principio a fin. Desde las 4 hasta las 5 de la tarde vamos a estar aquí disfrutando de una conversación completamente amena y con información que les va a llegar muy bien a los oídos y que sé que ustedes van a guardar en sus corazones. Yo quisiera esta tarde comenzar nuestro show con un pedacito bastante curioso. Yo les quiero contar que hace alrededor de dos años llegó un gatito a mi casa, al patio de mi casa. Y ya en mi show pasado, cuando tenía mujer empresaria de Arizona, hablé de ello en una oportunidad. Pero por alguna circunstancia, yo quiero empezar el show hoy hablándoles de ese gatito que llevó a mi casa y empezamos nosotros alimentar el gatito. Cuando menos pensamos, el gatito trajo acompañante. Y entonces ya no era un gatito, sino que eran dos gatitos. Ella era una gata, pero vino ya con su pareja. La pareja como que, no sé si era que en el día trabajaba y en la noche la acompañaba, no sé cómo funcionaba, pero no siempre se veía con ella. Cuando menos pensamos, vimos a esta gata con cuatro gatitos alrededor. En mi Magyar tuvo cuatro gatitos. Entonces, obviamente, pues estábamos nosotros felices porque ya éramos abuelos, mi esposo y yo, ya éramos abuelos de los gatitos. Y resulta que seguimos alimentando. Ya no era un gatito por alimentar, sino que ya eran seis gatitos por alimentar. Y yo no sé cómo funciona esto, pero los gatitos, los pequeños, ellos se sueltan desde muy temprana edad de la gata madre. Y resulta que llega el momento en que solamente uno de los gatitos, uno de los cuatro, se queda con ella. Y seguimos alimentándola, seguimos alimentándola. Hace muy poco volvió a tener otros cuatro gatitos. Parece que el cuatro es el número que funciona con esta gata. Tuvo cuatro gatitos más. Y ayer me asomo yo por la ventana en el segundo piso de mi casa, mirando hacia el patio. De repente yo me doy cuenta que hay siete gatos en el patio de mi casa. Siete gatos. Ahora nosotros estamos alimentando siete gatos. Que yo no tengo ni idea de quién es el dueño de los gatos, pero ellos están llegando a mi casa. Y entonces yo empiezo a hablar con mi esposo y le digo yo, amor, yo ya ni siquiera los saludo porque es que ya nos están poniendo confianza. Primero los saludaba y ya tenemos siete gatos. Yo no quiero que el patio se los llene de gatos. Ya hay siete. Eso es mucho, es mucho. Y entonces me dice mi esposo, con esta fase, con esta tranquilidad, y consideremos esto un momento de sabiduría, me dice, pero ¿te has dado cuenta de cómo estos gatos se sienten tranquilos aquí en nuestro patio? Porque nosotros vivimos cerca de las montañas y hay perros que cazan los gatos. Si ellos están en esa fase de tranquilidad en nuestro patio, quiere decir que allí no hay perros cazándolos. Y ellos están tranquilos, se sienten seguros. Y no solo eso, sino que como vivimos cerca de las montañas, a veces bajan coyotes. Y los coyotes también se comen a los gatos, y a todo lo que sea pequeño que ellos se puedan comer. Pero ninguno de estos peligros ellos están experimentando en el patio de nuestra casa. Entonces lo que yo quisiera traer en el día de hoy, como reflexión para todos ustedes que nos están escuchando, es ¿qué tan importante es para usted como individuo la seguridad? Sentirse seguro. Saberse seguro. ¿Se siente usted lo suficientemente seguro con esta pareja que tiene en este momento, hombre o mujer? ¿Se siente usted lo suficientemente seguro si es el hijo con estos padres que usted tiene? ¿Se siente usted lo suficientemente seguro, hablando en términos de trabajo, en esta empresa para la cual usted está trabajando? ¿Se está sintiendo usted seguro? Esa es la reflexión que yo quisiera ubicar en los corazones de cada uno de ustedes en este momento. Porque si es importante para un gato, con mayor razón se lo garantizo, es más importante para nosotros en calidad de seres humanos. Y ese es apenas el comienzo. Esa es una reflexión. Yo les quiero contar que hoy tengo aquí conmigo un invitado supremamente especial, supremamente especial. Yo estaba esperando que llegara esta hora. Si les han gustado mis shows anteriores, este momento les va a encantar. Tenemos aquí, en el show Latinos Creciendo, a Christopher Pereira, quien es el director de las, de las misiones hispanas, de la diócesis de Phoenix. Director de la oficina, de las misiones hispanas, de la diócesis en Phoenix. Y hay una razón muy especial por la cual yo me siento feliz y honrada de tener a Christopher aquí en mi show en este día. Y es porque muchas veces nosotros hablamos de religiones. Y muchas veces nosotros hablamos de iglesias. Y muchas veces hablamos de sacerdotes. Y muchas veces hablamos de pastores. Pero muchas veces nosotros realmente no profundizamos en qué es todo lo que esto implica, ¿verdad? Y muchas veces nosotros confundimos religiosidad con espiritualidad. Y son dos cosas completamente diferentes. Hay personas que están yendo a la iglesia todos los domingos, como mínimo, a veces van más y se dan golpes de pecho y mea culpa, mea culpa, mea culpa. Pero detrás, cuando nadie los está viendo, están cometiendo todos los errores que nadie está esperando que cometan. Entonces, esa doble moral, de alguna manera, a mí me dice que eso que están manejando algunas personas allá hace importante el hecho de tener a Christopher aquí. Es la diócesis de Phoenix. Entonces, está representando la iglesia católica en este día. Nosotros no vamos a decir aquí que una iglesia es mejor que la otra. No, es cuestión de decisiones. Algunos padres tomaron la decisión por algunos de nosotros y nos bautizaron católicos y así nos hemos quedado. Otros tomaron la decisión siendo adultos de ser católicos o de ser whatever iris en este momento y todo eso es respetable. Pero nosotros estamos aquí hoy para saludar a Christopher Pereira y para escuchar cuáles son esos puntos de vista de la iglesia católica y por qué es importante reconectar con esos principios y esos valores y ese espíritu de familia y toda esa unidad y esa seguridad con que comencé hablando. Christopher, muy buenas tardes. Bienvenido al show Latinos Creciendo. Buenas tardes, Aracelis. Muchas gracias por la invitación. Gracias por esa tan, tan calurosa, cordial bienvenida. La verdad es que encantado de asistir a este programa, de estar aquí de invitado y compartir con usted lo que pueda compartir sobre mi trabajo, la misión de la iglesia y lo que estamos tratando de hacer día a día que no es otra cosa que acercar, acercar al pueblo de Dios, a Dios, acercar a la gente, a Dios y por supuesto también proteger nuestros auténticos valores de familia, que hoy por hoy muchos de ellos están perdiendo. Mantener la conexión con ese Dios que amamos pero que muchas veces no encontramos aún sabiendo que está dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con una parte que es bien curiosa porque Christopher no es sacerdote, Christopher no es diácono, Christopher, hablemos un poquito de Christopher inicialmente antes de entrar en materia, por favor. por supuesto, bueno, yo soy un laico, no soy un sacerdote, un religioso o una persona consagrada como no sería una monja, un sacerdote. En la iglesia de hecho trabajan en las oficinas de la iglesia muchas personas laicas, personas que están casadas con hijos y la mayor parte de la iglesia de la serie, la gran parte de la iglesia son personas laicas, las personas que van a misa los domingos, los feligreses que van a sus diferentes parroquias son laicos, la mayor parte de la iglesia está constituida por laicos, ¿no? Entonces, desde esa vocación como laico es que uno también puede servir a su iglesia y fíjate que curioso, el Papa Francisco ha dicho esto mucho y es algo que se había oído pero no se oía con tanta claridad como yo creo lo escuchamos hoy, que la iglesia somos todos esas han sido sus palabras la iglesia somos todos no solamente el Papa los obispos y los sacerdotes sino todas las personas que conforman la iglesia las personas que van a misa que comulgan que se acercan que participan que son parte de esa comunidad todos ellos también son la iglesia todos somos una familia ya mencionó a uno de mis favoritos en el mundo el Papa Francisco yo amo al Papa Francisco y vamos a entrar en materia verdad porque hay allí muchísimo en que profundizar hay mucha tela para cortar y esto es lo que vamos a estar sirviendo en este show en el día de hoy para ustedes que nos están escuchando allí yo les quiero contar yo soy una mujer muy creyente soy muy creyente me declaro creyente yo creo y algo que yo he descubierto es que cada vez que yo conjugo el verbo creer en primera persona en tiempo presente queda esto que yo acabo de pronunciar yo creo y cada vez que yo digo yo creo no solamente estoy creyendo sino que también estoy creando entonces resulta que este es mi verbo favorito es el verbo que yo conjugo con mayor frecuencia yo creo tiempo presente primera persona entonces resulta que para ustedes cuando yo tenía la edad de 12 años yo me quedé paralítica de la cintura hacia abajo yo perdí la movilidad completamente y en el pueblo donde yo vivía que si alguien nos está escuchando y reconoce o identifica este pueblo llamado Concordia en Colombia en Antioquia en ese pueblo donde yo vivía había 6 médicos 6 doctores encargados del hospital y mi caso era tan raro porque de la noche a la mañana me quedé paralítica fue a raíz de un ejercicio mal hecho pero ellos no ellos nunca encontraron que era lo que a mi me estaba pasando que era lo que me estaba ocasionando la parálisis llegó el momento en que ellos simplemente le dijeron a mi mamá me desahuciaron ya su hija se va a quedar paralítica de por vida consígalo una silla de ruedas y ya no hay nada que hacer pero hay algo que dentro de nosotros se llama fe ¿verdad? y hay algo que es todavía más poderoso que la fe y es saber cuando nosotros sabemos que hay un Dios y nosotros realmente creemos yo creo de nuevo en ese Dios que está con nosotros grandes cosas ocurren grandes cosas ocurren y cinco meses después yo estaba caminando nuevamente pero yo recuerdo que en ese lapso de tiempo yo nunca renegué no como aquellas personas que piensan Dios mío ¿por qué me está pasando esto a mí? o que empiezan a maldecir su suerte y cosas por el estilo no yo estaba como en una burbuja por así decirlo y cuando el Papa Francisco fue elegido Papa para mí esto para mí personalmente para nosotros como latinos creciendo fue un gran acontecimiento tener por primera vez en la historia de la humanidad un Papa Latino así es entonces yo cogí y me senté en el computador y empecé a escribirle una carta al Papa así como como ustedes están escuchando escribirle una carta al Papa cuando de nosotros pensamos en cosas tan grandes y decimos no pero el que va a leer esa carta o quien se va a dar cuenta o esto no lo van a contestar o yo para que lo escribo señoras y señores yo escribí esa carta al Papa porque yo creo porque yo creo que todo es posible porque yo estoy comprometida con pensar en grande y creer en grande y yo escribí esta carta al Papa contándole justamente eso de mi malidez y como yo no había renegado y que yo era una mujer muy creyente y que todo lo que yo hacía yo lo hacía basado en ese en ese poder de creer y de crear al mismo tiempo y antes antes de dos meses yo tenía una carta de respuesta del Vaticano imagínese y es una carta que yo tengo exhibida en mi oficina eso para mí es una gran bendición porque poco antes yo le había escrito al Papa al presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos se tardó un año para responderme la carta pero es que todos comprendemos lo ocupado que este señor se mantiene sin embargo el Papa para mí Christopher yo lo voy a dejar hablar pero esto hace parte de la historia el Papa para mí es una persona mundial Obama es mundial entre comillas ¿verdad? pero el Papa es más grande en términos de posición en términos de la iglesia que el presidente Obama y entonces cuando yo recibo esta carta menos de dos meses después de haberla contestado yo dije oh Dios mío tú lo que estás haciendo es que me estás autorizando para que vaya tan lejos como yo decida llegar y esa ha sido una gran prueba de fe yo quiero en este momento dejarlo usted con el micrófono y decirle vamos a hablar de todo lo que está aconteciendo en la diócesis de todos los planes pero esto lo vamos a hacer inmediatamente después de comerciales por supuesto gracias de regreso y sin duda este preámbulo nos deja con algo adicional y es invitar a Christopher Pereira para que nos hable un poquito de una sorpresa que les tenemos les tenemos una sorpresa grandísima y es la venida del Papa a los Estados Unidos en el mes de septiembre Christopher hablemos de ello por favor efectivamente estamos la verdad emocionadísimos con la llegada del Papa Francisco a los Estados Unidos ya ha llegado antes un pontífice a este país pero yo creo que particularmente los latinoamericanos estamos muy emocionados al saber que llega un Papa latinoamericano como lo dijo usted Aracelis y que ya nos han dicho que todos los discursos que va a dar los va a dar en español cada vez que hable el Papa y el Papa viene y va a hacer historia porque va a ser la primera vez que el Papa hable frente al Congreso de los Estados Unidos viene primero a Washington lo va a recibir el presidente Obama y luego va a ir a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos tiene un mensaje para ellos después va a Nueva York y va a hablar ante las Naciones Unidas primera vez en la historia en que un Papa habla ante las Naciones Unidas y para finalizar su recorrido luego de varios encuentros en el camino la verdad es que el Papa Francisco siempre incluso añade a su itinerario ya lo conocemos por eso porque añade a su itinerario va a concluir su visita con la ciudad de Filadelfia y esa fue Aracelis la razón principal el motivo original de su viaje a los Estados Unidos él llega a la ciudad de Filadelfia para el encuentro mundial de las familias que es una reunión internacional de familias de todas partes del mundo que toma lugar en diferentes sedes ha sucedido la última ha sucedido en Roma que viene haciéndose ya desde hace mucho tiempo cada cuatro años aproximadamente empezado por el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II y bueno el Papa Francisco llega a Filadelfia para reunirse con las familias y para darles un mensaje principalmente un mensaje de esperanza y a mi la verdad me emociona mucho porque yo voy a estar allá también con mi familia con mi esposa y con mis cuatro ay Christopher yo ya me estoy antojando de irme para allá también porque yo le tengo que decir es que esa emoción la que siente mi corazón es que son tantas grandiosidades ocurriendo es que estamos hablando de hacer historia son palabras mayores y estamos hablando de que es el primer Papa latino que viene a pisar los Estados Unidos que viene a dejar huella como usted estaba diciendo va a estar en el Congreso allí en Washington va a estar en las Naciones Unidas y va a estar en este gran encuentro de familias pero hay algo que a mi me mueve poderosamente y es los llamados específicamente hablando que el Papa nos ha estado haciendo a todos para que nosotros nos mantengamos enrutados por así decirlo ¿por qué no hablamos un poco más de ello? claro que sí mire aprovecho esta pregunta que usted me hace para yo invitar al público a que busque en internet la nueva encíclica que escribió el Papa Francisco y que gracias a Dios se publica y está al alcance de todos en todos los idiomas inglés, español y todos los idiomas los más importantes del mundo y todo el público puede acceder a este documento en donde de una manera hermosa el Papa nos da este mensaje que él trata su encíclica se llama laudato si que significa alabado seas y esta encíclica se escribe en el marco de el cuidado de la casa común es decir el cuidado del planeta tierra donde nosotros vivimos pero este documento del Papa Francisco no se queda no se queda corto como se quedan muchos otros mensajes de cuidado del medio ambiente y no se limita solo al cuidado de la casa y de las cosas materiales muchas de las personas preocupadas hoy en día por el medio ambiente se preocupan por los animales por las plantas y el Papa dice todo eso es muy bueno y hay que cuidarlo pero dice y que pasa con nosotros los seres humanos estamos cuidando nos preocupa más un animal en peligro de extinción que un bebé en el vientre de su madre nos estamos olvidando de los ancianos nos estamos olvidando de los más débiles de los pobres es un mensaje que quiere luchar como lo dice el mismo Papa contra la cultura del descarte una cultura en la que desperdiciamos todo incluso ya ni siquiera valoramos a los seres humanos Christopher específicamente en el sitio donde nosotros estamos en este gran Estados Unidos a mi me sorprende ver por ejemplo los dinerales que algunas personas muy adineradas invierten en la ropita para el gato la ropita para el perro la comida para el gato la piscina para el perro yo todavía no estoy en esa mentalidad yo me declaro que no soy ni una mujer gato ni una mujer perro cierto entonces eso a mi me llama la atención porque vemos como están asesinando personas por el color de su piel en diferentes estados en los Estados Unidos o sea cuánto valor realmente se le está dando al perro y al gato solo porque son el perro y el gato de esta persona adinerada en comparación con la familia en comparación con el individuo con el ser humano estaba mirando en la televisión en días pasados la noticia de alguien que iba para la cárcel porque un perro grande mordió a su niña de cuatro años entonces el hombre desesperado yo no conozco realmente la situación porque no vieron los detalles como debería ser pero este hombre me imagino que fue en su angustia por rescatar y defender a su niña de cuatro años que atentó contra el perro y entonces la sociedad de protectores de animales y todo esto inmediatamente lo denunció y ya el hombre estaba listo para ir a la cárcel tenemos que hablar de valores tenemos que hablar de principios yo recuerdo que en Colombia yo creé una campaña cuyo título es porque sigue estando en mi corazón y seguirá siendo desarrollada campaña pro principios y valores principios y valores los principios son inmutables los principios no los podemos cambiar los principios siempre van a estar allí pero de qué principios estamos hablando yo creo que eso es algo que está rescatando el papo hoy por hoy por supuesto es que basta con encender el televisor para darnos cuenta de que nuestra sociedad está en decadencia cualquier programa de televisión no puedo pensar en ninguno que no que quiere proyectar una familia hoy en día no muestra nada más que disfuncionalidad y la familia se ve como algo que es para burlarse algo que no sirve algo anticuado el matrimonio quiere ser redefinido quiere ser transformado en lo que no es ya los niños son vistos como un estorbo usted ve un programa de televisión y se habla de familias con hijos familias numerosas como algo que molesta que fastidia los ancianos se piensa en ellos también como un estorbo no tenemos ya ni siquiera un valor por aquellos seres humanos que integran la familia humana todos nosotros somos porque tuvimos somos lo que somos porque tuvimos un padre y una madre es la única combinación que existe para dar un nuevo ser humano y porque tenemos papá y mamá muchos somos bendecidos con tener hermanos con tener tíos con tener abuelos todas esas conexiones nacen de la familia que es núcleo vital de la sociedad y parten de la unión entre un hombre y una mujer todo esto es la familia todo esto es algo que debemos valorar por lo que es sin embargo hoy en día y el papa lo dice en su encíclica Laudato Si hoy en día estamos más preocupados por el éxito por la búsqueda de la comodidad por la búsqueda del placer queremos el éxito a como dé lugar y el éxito no tiene nada de malo y usted lo sabe pero no se trata de pisotear a todo el que se encuentre en mi camino para alcanzar el éxito muchas gracias yo estoy pensando en este momento escuchándolo Christopher yo les dije que este programa iba a ser muy especial y con mucha actitud y mucho carácter estoy pensando en el show Las Kardashians recordemos todo lo que ha pasado la difuncionalidad tan inmensa que presente este show yo me declaro incapaz de verlo porque es una burla eso es una burla cualquier cantidad de cirugías que se están haciendo cualquier cantidad de ridiculeces bueno pero el que le gusta le sabe yo no le estoy diciendo que no lo vean pero hay otro show que vi y que me causó me pareció muy curioso desde el punto de vista de la creatividad la familia que luche la familia que luche eso puede sonar muy gracioso aquí ya nos estamos viendo pero es que todo el teléfono es un peluche el televisor es de peluche todo es de peluche eso a mi me parece creativo pero cuando el papá regaña a la hija que es normal entre comillas por ser diferente ella es la que es normal la que está pidiendo un cuaderno los otros están pidiendo computadores están pidiendo viajes están pidiendo carros y de repente llega la niña que es la que está enfocada en estudiar y dice papá necesito un cuaderno para la escuela y él empieza a regañarla pero ¿cómo se te ocurre? ¿tú por qué no puedes ser normal? ¿cómo se te ocurre pedir un cuaderno con todos los gastos que yo tengo para tus hermanos? entonces es de los principios que nosotros estamos hablando es de los valores que nosotros estamos hablando estamos de alguna manera con algunas de nuestras acciones degradando la familia y diciendo estamos rompiendo estamos quebrando esos vínculos que deberían ser importantes para todos efectivamente Araceli lo que pasa es que hemos perdido como sociedad hemos perdido nuestra brújula moral esa es la fe la hemos perdido y muchos que decimos tener fe lamentablemente no la vivimos y entonces no caminamos con esa brújula que nos dice ¿quiénes somos? ¿por qué estamos aquí? ¿y hacia dónde vamos? el hombre fue creado por Dios y fue creado para Dios entonces solo puede alcanzar su plenitud cuando verdaderamente sirve ese propósito por el cual fue creado ¿no? entonces Dios nos creó para él pero nos ama en los demás y recibe nuestro amor en los demás entonces nosotros hemos sido creados para amar a los demás para servir a los demás entonces una vida que se dedica a servir a los demás está cumpliendo con su propósito de ser un hijo que verdaderamente es buen hijo cuida de sus padres cuida de sus hijos cuida de su esposa de sus amigos es buen amigo es buen profesional una persona que se dedica a servir a los demás está cumpliendo con su propósito versus lo que la sociedad contemporánea promueve una persona que utiliza a los demás para poder alcanzar todo lo que él o ella quiere eso no es ese no es el fin para el cual fuimos creados y lamentablemente está acabando con la sociedad está acabando con la familia la familia verdaderamente yo siempre digo es hoy por hoy un animal en peligro de extensión y ese es un artículo a propósito que sale en nuestra revista en la próxima edición de la revista Mujeres Empresariales de Arizona y Latinos creciendo gracias Christopher Pereira por ese artículo tan substancioso tan fenomenal está allí para que toda la familia lo lean y estábamos mencionando hace un ratito que me llama poderosamente la atención a los niños no tenemos tiempo de prestarles atención como debe ser a los ancianos los estamos ignorando entonces si esto es un círculo y el principio son los niños y el fin son los ancianos entonces realmente que es lo que está pasando con la familia se está desintegrando cada día más y más y más los ancianos son los sabios ellos son los que tienen la experiencia los niños tienen cierta limpieza espiritual que les permite hablar las cosas con honestidad los estamos ignorando no tenemos tiempo para ello los estamos maltratando con nuestras palabras muchas veces bueno para nada quítese de ahí usted es un tonto a un niño como le decimos nosotros a un niño que es un tonto por Dios cosas por el estilo verdad que sí gordo venga para acá como que gordo venga para acá es su hijo señora como usted lo va a llamar gordo si usted lo llama gordo entonces como lo van a llamar otras personas allá afuera el bullying muchas veces está comenzando es en la casa todo esto está sucediendo en el show latinos creciendo con life coach aracelis gonzález de mackay nos tenemos que ir a comerciales pero ya regresamos está candente